Entra Jerez Que aquí en su barrio siempre se ha recordado por quien él quería que lo recordara por los jóvenes, por los deportistas y por su gente del barrio Aquí estamos en su cancha, en su casa club en el escenario que le dio siempre albergue a Javier y quisiéramos que este torneo no se quede aquí que no sea solo un cuadrangular que se desarrolle por varios días entre varios clubes sino que pueda extenderse a otra zona de la provincia Ya lo hemos dicho muchas veces hay que desarrollar el baloncesto no solamente en boca hay que involucrar las comunidades los municipios hay que tratar de que se hagan torneos de todas las categorías en cada uno de los clubes y como lo dijimos el año pasado aquí queríamos ver los torneos de los niños los torneos juveniles y los torneos superiores aquí todos los años hacemos un muy buen torneo superior pero necesitamos ahora que vamos a tener el próximo año la antesala de los Juegos Nacionales y Triantiles del año 2016 debemos prepararnos para que estos sean los verdaderos Juegos Nacionales no solamente unos Juegos en Triantiles que como pasaba con los nuevos propósitos con los nuevos provinciales surjan agreglas aquí en la provincia en todos los niveles en todas las categorías tratemos de estimular a los niños a los jóvenes para que desarrollen el baloncesto y que nos ayuden desde el Centro Juvenil de Pós desde el Club José Horacio Rodríguez desde el Club Acancha desde la Inglaterra porque tenemos la ventaja de que aquí en la provincia se está desarrollando buen baloncesto cuando yo voy a Ortega y el Lidurito buen baloncesto cuando vamos a Aragüazo buen baloncesto cuando vamos a Cayetano Germosé muy buen baloncesto en su polideportivo con más de 20 clubes integrados en esa comunidad cuando vamos a Juan López muy buen baloncesto no es solamente lo que se desarrolla aquí en el municipio de Moja entonces hay que integrar a Jamar no hay que integrar a Guadalmán tiene que vivirse una efervescencia deportiva en el ámbito del baloncesto que hay la magnífica ciudad horacera hace algún tiempo le dijimos la utilería que haga falta la buscamos aquí en Moja tenemos todas las asociaciones deportivas tenemos la unión deportiva pero muy bien que el ministro del deporte no se ha permitido hay una vida grande de la vida el INEF ya creó el centro de iniciación deportiva la escuela de profesión de atletas ya está funcionando aquí está funcionando en Villatrila y está funcionando en el Paragán está aprovechando ese escenario de manera que yo quisiera que el club que hemos integrado aquí no solamente haga un cuadraditar en el mes de noviembre sino que pueda integrarse a las actividades deportivas en sentido general como lo está la cancha como lo está el Museo Horacio como lo está permanentemente el centro de movimiento post que es el motor que hierve todas las actividades que se desarrollan en el ámbito de los deportes y sólo así nosotros podemos revivir la imagen de carácter humano social de Javier González los que no lo conocen los que no son de esta zona los que son clubes de otras comunidades quizás no tengan la imagen el palpitar la vivencia de Javier González que compartió con esas damas que ustedes están viendo ahí levanten la mano todos los que conocieron de cerca Javier González ellos fueron toda parte de Javier de verdad que yo para finalizar quisiéramos que de pie le dieran un minuto de aplauso de recuerdo al querido amigo Javier González el senador poderse cerca en el centro para el saque de honor entre Javier Javier González Javier González Javier González Gracias.